Música 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 A ver, ¿quién sacó esta canción? A ver, a ver, las pernas arriba, ¿quién es la gente más animada? A ver, bailando. Baby tú, para enamorarme, baby tú, baby tú, para emocionarme, baby tú. Baby tú, baby tú, para emocionarme, baby tú. Baby tú, baby tú, para emocionarme, baby tú. Nadie me dice al pesar de este punto, y es lo que sigues tú. Nadie más que tú, a decir mi dueño, nadie más que tú. Nadie más que tú, a ti te enseñó, nadie más que tú. Chame la figura de si fuera de ti, y yo vine a un ser pasado. Y vivamos esta historia de amor como nos ganamos. ¿Cómo dice? Y las piernas arriba. Amame despacito, amame como soy, tú sabes amar. Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como soy, tú sabes amar. Ahora chuta, viene septiembre, Ecuador. Yo no sé en qué momento se le ocurrió a esa mujer en la septiembre, Ecuador. Amame, mamita santa. A ver, alguien que haga el tiempo de Ecuador. ¡Eh! Si usted lo hace aquí arriba conmigo, yo lo hago. Si ella lo hace, un aplauso para ella, ¿eh? Un aplauso para ella. A ver, anda el tiempo de Ecuador. ¡Eh! Me toca, lo consigo. Me toca, lo consigo. Yo no sé en tanto. A ver. A ver, solo de arriba. ¡Pum! 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 Bueno, si la gente más animada esta noche, a ver. ¡Qué es eso más! Música Con tu pantalilla Con el que me llevas tiempo para me llegar Mi casa se me ha perdido cariño Y un mejor amigo me está más para ti Porque estoy diciendo que voy a decir Te sentí a buscar mi canción Dame un ser de acortación Cuando fuiste ¿Cómo dice? ¡Eso! A ver, a ver A ver, menos arriba ¡Pap! 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 Ahora sí, todo el mundo ha bailado Y están de pie, corriendo ¡Eso se baila así! ¡Abrimos los brazos! ¡Sacamos bolita! ¡Y comenzamos! La huevo en tiburón La huevo en la ballena La huevo en el cocodrilo Y tachana en el ser También la huevo en el pelo ¡Pap! 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 Si tú no puedes, se te va a poder bailar. Si tú no puedes, se te va a poder bailar. Si tú no puedes, se te va a poder bailar. Si tú no puedes, se te va a poder bailar. Si tú no puedes, se te va a poder bailar. Si tú no puedes, se te va a poder bailar. Se te va a poder bailar.